Y entonces me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano, fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es sólo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo prohí en París. Después de años de trabajo y de búsqueda, de desgarramientos y de dudas, García Márquez ya no se apartará del camino que lo llevó a Zamacono. Cien años de soledad nace al cabo de catorce meses de encierro alucinado y varios libros más surgen de ese fabuloso crisol. Cabo libera un verbo lírico y embrujador que cuenta las fábulas de una humanidad miserable y grandiosa. Es decir, yo de hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de la cataca, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Porque originalmente, originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Por eso pensé que se iba a llamar la casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente en cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque si es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, eso no es mi libro. Mi libro es El Amor en los Tiempos del Córdoba. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de sobrevivir es un libro mítico. Y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El Amor en los Tiempos del Córdoba es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros, de verdad.